El Dinorazgo El Dinorazgo C pluμε Uy Baj Si Pablo Díaz Canto del gengrito y llorando como este Digo a Dios de mandarle pronto la muerte Dios no debía aceptarle a sus santos sino Dejé de darse a mi amor pa' que lo que me quede Y aunque me voy a actirar Que en el techo de limpiar y no Que salen con sin confiar y no Ninguno tiene que va a quitar Pues no quieren confiar en él Que en la plaza no les confía quieren Porque siempre se mantienen Por el mundo amor por el todo Si nos estamos queriendo tú y yo Que en el corte sanito no hay Si nos estamos queriendo tú y yo Si nos estamos queriendo tú y yo Que en el corte sanito no hay Si nos estamos queriendo nos estamos adorando Que en el corte sanito no te digo yo Si nos estamos queriendo tú y yo Que en el corte sanito no hay 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 Si nos estamos queriendo tú y yo También mi favorita Si nos queremos amar Si nos estamos queriendo tú y yo Papá No le pares, no le pares Que eso no importa ninguno No sabe que nada me he metido No sabe que nada me he metido Dame conga, nino, dame conga, dame conga Dicen que para amar hay que sufrir en la vida Dicen que para amar hay que sentir la leve rígida Del amor, yo no creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz y puedo vivir del amor Sin penas ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Porque el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú y alumbraste al alma mía Con tu luz, yo me siento dichoso Todo me parece hermoso Si estás junto a mí, yo sé que es así Esa canción me encanta porque yo creo en el amor Que vivan las mujeres ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú! ¡Dile tú!